Saludar Saludando a tu belleza, en tu reino celestial, saludando a tu belleza, en tu reino celestial, eres madre del creador, que a mi corazón encanta. Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca, gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Saludar Sapientísima señora, en ti pongo mi esperanza, bella y reluciente aurora, buenos días paloma blanca. En la tierra y en el cielo, cantemos dulce alabanza. Repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca. 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 Repitiendo con anhelo, buenos días paloma blanca.